Bienvenidos una vez más a un video tutorial acerca del funcionamiento de Sinaí. En esta ocasión hablaremos acerca de los puestos de los estudiantes. Vamos a analizar un poco acerca de cómo determinar los puestos de los estudiantes de forma objetiva, cuáles son los niveles de ordenación, los criterios de ordenación y los métodos de ordenación. En la primera parte vemos que básicamente vemos parte de cuatro elementos fundamentales que son definir reglas claras, es decir, definirlas de forma anticipada y que éstas no deben cambiar en el transcurso del calendario académico para que no generen inconsistencia en la información que se va reportando periódicamente a los padres de familia y estudiantes. Esas reglas básicamente deben estar enmarcadas en el hecho de que deben ser todos los docentes y estudiantes quienes participen en la evaluación, auto-evaluación y co-evaluación. De tal forma que el resultado evaluativo de un estudiante no sea la perspectiva de un solo participante, que la mayoría de las veces es el docente. De la misma forma, la evaluación debe ser integral, es decir, no solo debe mirar aspectos cognitivos o académicos, sino que debe integrar aspectos relativos a la parte axiológica, los valores o el desarrollo del ser, la individualidad, así como el desarrollo de la parte praxeológica o procedimental, en la cual se toma en cuenta el desarrollo de competencias para el hacer. Finalmente, el tema de la convivencia escolar o la dimensión del convivir en el estudiante. Todo esto desde un enfoque de pedagogía social que incluye todas estas dimensiones como parte del proceso de aprendizaje y formación de la persona. Finalmente entonces, tener en cuenta que toda esta información se vuelve bastante compleja para definir el puesto de un estudiante si no se cuenta con una herramienta informática que sea lo suficientemente eficiente para capturar los datos, procesarlos y generar los reportes correspondientes. Una vez tengamos pues la información consolidada, en este caso, en la plataforma SINAI, vamos a tener la posibilidad de generar los puestos en cuatro niveles, o lo que aquí llamamos los niveles de ordenación. Básicamente, los estudiantes tienen un puesto en el grupo, un puesto en el grado, un puesto en el nivel y un puesto en la institución. Es decir, en la tabla que vemos de ejemplo, todos estos estudiantes pertenecen a un mismo grupo y este es el puesto en el que quedaron ordenados dentro de su grupo. Imaginemos, por ejemplo, sexto A. Sin embargo, en la institución no hay un solo sexto, hay sexto A, B y C. Luego, en el grado, el primer estudiante de sexto A le correspondió el primer puesto a nivel del grado sexto, pero el segundo estudiante está en el puesto 4 a nivel del grado, y así sucesivamente los puestos en los grados estarán intercalados dependiendo de los puestos que obtengan estudiantes de otros grupos. De la misma forma, entonces, se define el puesto en el nivel, el teniendo en cuenta que definimos un nivel como aquellos que define la norma educativa para el nivel preescolar, el nivel básica primaria, básica secundaria y media. De tal forma que, en el caso del ejemplo en que estamos en el grupo sexto A, este sería el puesto en el nivel secundaria. Es decir, este estudiante es el tercer puesto a nivel de todos los grupos de grado sexto a noveno. De la misma forma, obtendría un puesto en la institución, es decir, que este estudiante es el puesto número 8 a nivel institucional. Esa es, digamos, la forma como se determinan los puestos en cuanto a niveles de ordenación. Sinaí tiene cuatro niveles de ordenación en los cuales podemos observar la posición del estudiante. Aquí es importante tener en cuenta, digamos, que el estudiante obtiene un puesto, pero que estos puestos varían en la medida en que los resultados, ya sean de calificaciones o de los demás criterios que veremos a continuación, vayan cambiando. Por lo tanto, el cálculo de puestos debería realizarse solo al cierre definitivo de un periodo. Dado que si se generan los puestos y se entregan los informes con determinados puestos y luego se modifican las calificaciones o cualquiera de los otros criterios que se toman para el cálculo del puesto, van a variar esos puestos y si ya los informes se han entregado, pues dichos puestos van a estar sujetos a modificación en cada momento. También por ello, el puesto no se calcula de manera automática en Sinaí con el solo hecho de modificar las calificaciones, sino que es necesario ir a darle la orden de que se calculen los puestos con el fin de que el movimiento de esta información sea decidida por el usuario administrador o quien tenga, digamos, la responsabilidad a nivel de la institución de ejecutar este procedimiento. Bueno, el otro elemento a tener en cuenta, muy importante, es la definición de los criterios de ordenación. Actualmente, Sinaí cuenta con siete criterios predefinidos para el cálculo de puestos. Vamos a explicar uno a uno y decir qué podemos hacer en el caso de que la institución requiera definir otros criterios. Bien, el primer criterio y que está por defecto asignado a todas las instituciones educativas, es el promedio general del estudiante. Es decir, aquí el sistema toma las calificaciones de un estudiante en todas las asignaturas, haya un promedio y ordena a los estudiantes de mayor a menor promedio. Por eso aquí nos dice claramente que es un criterio que ordena de manera descendente. Es decir, los primeros puestos los obtienen los estudiantes con mayor promedio. El segundo criterio dice número de asignaturas con desempeño superior. También es descendente. A mayor número de asignaturas que el estudiante tenga en desempeño superior, pues mayor puesto, menor puesto tendrá. Es decir, estará en los primeros puestos de la lista. Lo mismo sucede con el desempeño alto y el básico. Aquí es importante tener en cuenta que estos criterios no deberían asignarse de manera aislada y desordenada. ¿Por qué? Si yo pongo solo el criterio 4, que es número de asignaturas con desempeño básico, podría estar diciéndole al sistema que le ponga los primeros puestos al que tenga mayor número de asignaturas con desempeño básico. Luego estaría ignorando los estudiantes con mayor número de asignaturas en desempeño superior. De hecho, de otra forma, si decido usar estos criterios, debería usarlos conectados uno con otro y en este orden. El otro criterio es muy similar, pero la diferencia principal es que ordena de manera descendente. Es decir, tomar como primeros puestos aquellos estudiantes que tengan el menor número de asignaturas con desempeño bajo. El criterio número 6 obtiene una valoración del comportamiento o convivencia escolar. También es como decir la calificación. Aunque algunas instituciones no hacen una valoración cuantitativa del comportamiento, sin ahí, en la mayoría de los casos, tiene la posibilidad de hacer equivalencias numéricas que permitan hallar una valoración cuantificable, que permita una ordenación de los estudiantes con mayor nivel de desempeño en cuanto al comportamiento esperado para determinar qué estudiantes van en primer puesto en función de su comportamiento. Existen algunas instituciones que no usan valoraciones, sino sólo descriptores. En tales casos, pues la evaluación del comportamiento o convivencia escolar no puede utilizarse como un criterio de ordenación. Finalmente, tenemos el número de inasistencias totales del periodo, de tal forma que tendrán mayor primeros puestos aquellos estudiantes con menor número de inasistencias. Decir también que actualmente tenemos definidos siete criterios de ordenación, pero que la institución educativa tiene la posibilidad de solicitar la generación de un nuevo criterio para establecer cómo se deberían ordenar los estudiantes a la hora de terminar el puesto. Entonces, una vez tenga la institución definidos cuáles son esos criterios, ya sean de los que están actualmente definidos en SINAI o una solicitud adicional de desarrollo de un criterio específico, tiene la opción de seleccionar hasta seis criterios de la totalidad para ponerlos en el orden respectivo y de esta manera el sistema tomar la decisión de qué puesto asigna a cada uno. Pasar por seis criterios va a reducir sustancialmente la posibilidad de empate entre un estudiante y otro. Vamos a mirar un poco el ejercicio de cómo se hace la asignación del puesto basado en los criterios. En el siguiente cuadro, tenemos una institución educativa que ha seleccionado cuatro criterios de los siete que hay actualmente en SINAI. El primer criterio seleccionó el promedio general, es decir, primero se van a ordenar basado en el promedio, si llega a ser el empate se ordenan basado en el número de asignaturas con desempeño superior, si sigue el empate se desempata basado en la evaluación del comportamiento y si persiste el empate se define basado en la inasistencia total. Entonces, como podemos observar en este grupo, cuyos estudiantes van de la A a la J, esos son sus nombres ficticios obviamente, el primer puesto lo ocupa el estudiante A, dado que tiene promedio general 4.9, pero B también tiene 4.9. Pero si observan, entonces veremos que el segundo criterio es desempeño superior y el estudiante A tiene cinco asignaturas con desempeño superior, mientras que B tiene solo cuatro. Por eso A sigue en el primer puesto, aun cuando tenga el mismo promedio. Es decir, aquí estuvo el desempate. Aquí vemos que este incluso sigue teniendo mayor evaluación del comportamiento y tiene inasistencias totales, pero la realidad es que una vez se desempata, Sinaí ya no analiza los siguientes criterios. El tercer criterio, el tercer puesto lo está ocupando el estudiante C y el cuarto D, aun cuando tienen el mismo promedio. Si nos vamos al número de asignaturas con desempeño superior, vemos que también tienen cuatro. Luego entonces Sinaí pasa al tercer criterio y encuentra que la evaluación del comportamiento de C es 4.8 mayor que la del estudiante D, que tiene 4.5 y aquí se genera el desempate. El siguiente estudiante no empata con nadie, entonces queda en ese puesto. Los siguientes dos estudiantes están empatados en el primer criterio, en el segundo, en el tercer criterio, incluso en el número de inasistencias. Esto es poco probable que suceda, pero si llegase a suceder, ahora veremos cómo se realiza el desempate. Si yo tengo solo cuatro criterios definidos y en los cuatro criterios el estudiante o los estudiantes tienen la misma valoración, hay que recurrir a lo que llamamos los métodos de ordenación. Entonces, vemos que por ejemplo, en el caso de estudiante H e I, tienen los mismos valores en los tres primeros criterios y los termina desempatando el número de inasistencias. Este tiene 8 inasistencias, el estudiante I tiene 9 inasistencias, por lo tanto, el desempate se da por el número total de inasistencias. Ahora, con el caso de F y G, veamos lo que hablamos hace un momento acerca de los métodos de ordenación. Entonces, los métodos de ordenación en SINAI son tres. La institución puede seleccionar uno solo que permita desempatar a los estudiantes. Entonces, el método de orden simple básicamente lo que hace es tomar los estudiantes empatados y ordenarlos en orden alfabético de acuerdo al apellido. Esto obviamente es un criterio un poco simplista, pero como decía, a este punto se llega cuando definitivamente ha superado todos los criterios anteriores que haya definido la institución. Existe un segundo método llamado rango simple. El rango simple, como lo podemos observar en esta tabla, básicamente lo que hace es que a estudiantes con el mismo puesto, digamos que aquí todos tienen el mismo resultado, les corresponde el puesto 3, lo que significa que a todos les asignan el puesto 3. ¿Qué hace con el siguiente estudiante? Pues, si este es 3, este hubiese sido 4, este es 5, por lo tanto este que ya no está empatado con los anteriores, tiene el puesto 6. Luego tenemos un 7, otro 7 y otro 7. Esto sería 7, esto sería 8, esto sería 9, por lo tanto a este le corresponde el puesto 10. Es decir, en el método de ordenación de rango simple, iguales resultados dan iguales puestos, pero el siguiente estudiante ocupa el puesto que le corresponde de manera ordinal. Es decir, que no seguiría en el ejemplo el 4, sino el 6. A diferencia de este método, pues el rango denso, que es el último de los métodos, hace exactamente lo contrario. O sea, le asigna el mismo puesto a los estudiantes con iguales resultados y el siguiente puesto es el que le corresponde al orden más no a la cantidad de estudiantes. Es decir, si yo vengo aquí, repito, el puesto 2, puesto 2, puesto 2, el siguiente es el puesto 3, aunque él realmente estaría en el puesto 5, si fuera con el método de rango simple. Este método puede resultar interesante, pero también tiene un asunto que puede ser objeto de debate, y es que, como podemos ver aquí, yo tengo un grupo de 10 estudiantes en el cual el puesto máximo lo está ocupando, el más lejano lo está ocupando un estudiante con el puesto 6. Puede estar reflejando una realidad que no es, ¿cierto? Entonces, mirar eso. No queremos entrar, pues, como a definirle a la institución, pero uno diría que el método más sensato es quizás este, donde efectivamente se le asigna el puesto justo a la persona, y quien no esté en ese orden, pues, entra en la posición que le corresponde. El método de ordenación solo afecta cuando efectivamente ha habido empate en todos los criterios previos que haya asignado la institución educativa. Entonces, creo que es válido tener en cuenta esos elementos. Consideramos entonces que con esta herramienta, pues, llegamos a una posición lo más acertada posible de obtener el estudiante cuya valoración puede ser la que sea más justa y objetiva, de manera también muy imparcial, para determinar la posición del estudiante comparativamente con los demás estudiantes, ya sea del grupo, del grado, del nivel o de la institución educativa. Eso es todo. Muchas gracias.